Bueno, pues comenzamos poco a poco la jornada de hoy. Mi nombre es Maide Paraña, vengo de la Fundación Baqueti, que trabajamos junto con la Ayuntamiento de Vitoria Gastéis desde hace un par de años en poder desarrollar estas jornadas. Y tengo conmigo a Doración Castro, que ahora mismo la presentaré. Como sabéis, estas jornadas intentan cada año visibilizar algunos de los aspectos que inciden sobre ese derecho a la ciudad. Es verdad que además nos permite ir poco a poco ilvanando una lógica de interconexión, de interrelación de diferentes derechos humanos que al final todos, de algún modo, llegan a nuestras calles y deberían materializarse e implementarse. El año pasado tuvimos una fructífera mañana muy intensa con una alta participación del público sobre el tema del derecho a la ciudad de las personas con discapacidad. Y este año, efectivamente, como nos planteaba también el concejal, nos vamos a centrar en el derecho a la ciudad desde el punto de vista de la gestión del pluralismo religioso, que es una realidad que sentimos que todas y todos somos conscientes, pero que a menudo nos faltan las posibilidades de reflexionar, que es lo que en parte pretende esta mañana, y a su vez también como herramientas para poder, por un lado, comprender mejor cuál es esa realidad cambiante que ya nos ha adelantado al concejal, y a su vez poder garantizar que todas las personas que habitamos la ciudad nos sentimos, por tanto, con el derecho a poder vivir nuestra creencia, nuestra libertad de culto, desde eso, desde la libertad. Y sin más, solo por recordaros, la mañana tiene una estructura basada primero en una conferencia inaugural que ahora comenzamos, y luego tiene dos mesas. La primera mesa pretende fomentar debate, fomentar reflexión, empezar ya a introducir algunos de los temas que estamos convencidas de que irán saliendo, como uso de espacios públicos y otra serie de cuestiones que seguro van a ir apareciendo, y luego tendremos una mesa a última hora de la mañana más centrada en experiencias prácticas, para ver también qué se está realizando ya, que es mucho, en nuestro entorno. En medio y al final, otra forma de trabajo. Tenemos café, y al final de la mañana, porque estamos convencidas de que al final de estos encuentros surgen formas de relacionarnos entre vosotras que van a garantizar que podáis seguir trabajando juntas. Y ya no me enrollo más. Bueno, entonces tenemos, para un poco ir introduciéndonos en el tema, a Adoración Castro-Jover, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado en la UPV, en la Universidad del País Vasco, y también es vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Cuando hablábamos con ella para preparar esto, decidimos centrarnos en una idea, y es en el principio de la entidad, que es uno de esos temas que probablemente nos cuesta comprender en todas sus dimensiones. Y es que... Muchas gracias. Bueno, me disculpo, ante todo, por la voz, que no estén mis mejores momentos. Acabo de salir de una afonía y, en fin, no me acuerdo de la idea. Bueno, quiero comenzar, desde luego, agradeciendo la invitación a participar en esta jornada. Para mí, siempre, bueno, es un placer y aprendo muchísimo, porque salgo de mi laboratorio teórico y me permite conectar con gente que está a pie de tierra, en el campo, y que me aporta realmente mucho, pero mucho. Así que agradezco, sinceramente, la posibilidad que se me brinda. Bueno, comienzo ya con mi intervención, porque el tiempo corre, y, bueno, espero ser sintética, pero clara, de forma que aporte, ¿no? Y que al final, pues pueda explicar, con pocas palabras, qué significa la laicidad. Tengo que comenzar mi intervención en tres partes. La primera es una aproximación teórica al concepto de laicidad breve. La segunda, una aproximación multinivel para mostrar si ese modelo, la laicidad internacional en ese Estado, existe en los distintos niveles, el europeo y el interno, español, y terminaré con una tercera parte más práctica en la que intentaré concretar la aplicación del principio en algunos temas concretos, ¿no? Y que, desde luego, conectan con el ámbito municipal. Comienzo con la parte teórica, que pretende, como digo, explicar desde un punto de vista teórico en qué consiste la laicidad. El modelo de laicidad es un modelo de relación entre el Estado y las confesiones religiosas propio de modelos democráticos, que se apoya, por un lado, en un derecho fundamental, que es la libertad religiosa, que comprende, y esto quiero subrayarlo, porque como ya marca todo el tiempo, la libertad de creer y de no creer. Siempre tenemos que tener presente a los que no creen también. Eso en igualdad. Por lo tanto, esa es una de las pilares en los que se apoya, lo más importante desde mi punto de vista, la laicidad. Finalmente, y el otro pilar, tiene que ver con la estructura institucional. Para conseguir ese objetivo de libertad, en la igualdad, en el ejercicio de la libertad de creencias y no creencias, los poderes públicos tienen que ser, tienen que estar separados de las confesiones religiosas, es decir, no pueden identificarse con una determinada confesión religiosa y también deben ser neutrales. El primer punto, en la separación, incide en la estructura del poder y el segundo, la neutralidad, en la función de los poderes públicos, que las decisiones que se adopten no pueden estar impregnadas de valores religiosos. Bueno, dicho esto, que es las bases, digamos, de lo en que consiste la laicidad, nos encontramos con tipos distintos de laicidad e incluso, en cada uno de estos tipos, al menos en el segundo al que me voy a referir, diferentes formas de aplicar la laicidad. Con lo cual, digamos, que no es un principio unívoco que sirva para todo. Paso, por lo tanto, a los tipos de laicidad que, bueno, siguiendo a McClure y Taylor, agrupan en dos tipos, que es el tipo laicidad republicana y la laicidad liberal pluralista, pensada en la experiencia de Quebec, la liberal republicana, en la experiencia francesa. La liberal republicana, que es la laicidad francesa, aun apoyándose en estos dos pilares a los que acabo de hacer referencia, digamos que el objetivo por encima de esa libertad particular, de libertad de creencias o no creencias, es la identidad cívica. Y, por lo tanto, esa identidad cívica es tan importante en la República Francesa que muchas veces, en determinados casos, sacrifica, digamos, coloca el principio de separación y de neutralidad por encima del ejercicio de la libertad religiosa, restringiendo esta libertad y relegándola al ámbito de lo privado. Ese es el modelo francés que se conoce con este nombre laicidad republicana. Luego, el otro modelo, del otro tipo de laicidad, se conoce con el nombre de laicidad abierta que se sitúa en este, digamos, esta denominación liberal pluralista, laicidad liberal pluralista, que es un modelo en el que la finalidad consiste en la laicidad, siempre hablo de la laicidad, la finalidad del modelo laico es conseguir esa libertad en la igualdad en el ejercicio de la libertad de conciencia. El principio de separación y de neutralidad son medios para conseguir o procedimientos para conseguir la laicidad, para conseguir, digamos, ese objetivo, esa finalidad que es la igual libertad en el ejercicio de la libertad religiosa. Bien, estos son los dos modelos, digamos, teóricos que se pueden plantear. Esto da que en el modelo liberal pluralista se plantean, y así lo explican estos autores, se plantea a veces una tensión que da lugar a casos difíciles y la tensión se produce entre estos dos principios que funcionan según este modelo como fines y medios, que es la libertad religiosa y por otro lado el principio de separación. Y hay veces que los casos que la realidad nos coloca en una tesitura difícil a la hora de decidir cuál de los dos debe prevalecer. Y el ejemplo que pone es el de los funcionarios en el ámbito público. Es decir, aquí con los funcionarios ¿qué hacemos? Los funcionarios aplicamos y reconocemos la libertad religiosa o los funcionarios están obligados al principio de separación y de la incidad y por lo tanto su libertad religiosa queda limitada. Bueno, dejo ahí simplemente uno de los problemas con este modelo. Como veremos cuando entremos en el modelo español no encaja exactamente tampoco con este modelo con lo cual la laicidad está más cerca del modelo del pluralismo que del modelo de la laicidad francesa que nada tiene que ver con él, con la laicidad republicana. Pero aún así también ahí encontramos digamos unas particularidades que conviene conocer. paso, termino con esta primera parte parte teórica que tiene que ver como digo con el principio de la laicidad pero creo que ha quedado explicado es veros con suficiente claridad paso a la segunda parte a la que me referiría a la aproximación múltiple. Si miramos Europa no hay tradiciones constitucionales comunes eso quiere decir que en el ámbito europeo nos encontramos con modelos de relación iglesia-estado muy diferentes. Si miramos los países nórdicos Noruega, Suecia, Dinamarca tienen modelos de iglesia-estado es decir son modelos de confesionalidad en el que la iglesia evangélica luterana forma parte de la estructura del Estado el rey está obligado a profesar la religión evangélico-luterana y además preside el síndrome de los obispos con lo cual hay una confusión entre la religión oficial y el poder político. En otros países como por ejemplo el Reino Unido el rey es cabeza de la iglesia anglicana y los pastores anglicanos son miembros natos del Parlamento de los Lones de la Cámara de los Lones por lo tanto y luego hay otros países con una confesionalidad digamos mucho más acentuada católica etc. Es decir no hay tradiciones constitucionales comunes eso se advierte y así lo recoge y es consciente la Unión Europea cuando en el artículo 17.1 el tratado de funcionamiento de la Unión dice leotextualmente la Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido en los Estados miembros en virtud del derecho interno a las iglesias las asociaciones o comunidades religiosas por lo tanto en esta materia aplica el principio de subsidiariedad lo mismo se puede ver cuando se examinan las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando tratan temas que tienen que ver con la religión íntimamente conectados con el modelo de relación iglesia-estado pues nos encontramos con que el Tribunal está aplicando un margen de apreciación es decir cuando juzgan acerca de los símbolos personales en Francia donde hay una ley que prohíbe los establecimientos docentes el uso de símbolos religiosos ostensibles el Tribunal Europeo considera que no vulnera la libertad religiosa pero porque se pasa en el modelo laico que tiene Francia por lo tanto aplica margen de apreciación también el margen de apreciación muy recientemente ha sido aplicado ha sido mencionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un caso de 28 de noviembre de 2023 en el que un municipio no trae porque tiene que ver con un municipio en Bélgica prohíbe a los funcionarios el uso de símbolos religiosos claro algo que como veremos es imposible eso no podría hacerle un ayuntamiento en el caso español pero bueno lo dejo ahí al mencionar que es legítimo el Tribunal de Justicia en una cuestión prejudicial pues considera que teniendo que tal contexto que hay una norma etcétera bueno considera que bueno es legítimo por lo tanto no lo sin decidirlo porque es una cuestión prejudicial no considera que hay lesión de ningún derecho pero en la misma sentencia y en la argumentación lo que dice es que la aplicación de la directiva 2000 debe hacerse aplicando el margen de apreciación entonces por lo tanto esa directiva según el país en el que se está aplicando podría dar lugar a un pronunciamiento diferente por cada uno de los estados de la Unión que quiere decir que también está aplicando el margen de apreciación con lo cual en general en el ámbito de la Unión Europea Unión Europea Consejo de Europa se aplica en esta materia el margen de apreciación principio subsidiariedad margen de apreciación porque no hay tradiciones constitucionales comunes y esto no tiene poca importancia porque los jueces deberían saberlo aunque no lo saben pero no se pueden aplicar y traer decisiones adoptadas en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de la Unión o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a un ordenamiento jurídico que nada tiene que ver con el ordenamiento jurídico en el que se ha aplicado esa decisión y en el que se ha decidido de esta manera por lo tanto subrayo esto que me parece de una grandísima importancia e insisto los jueces españoles parecen no conocerlo o interesadamente prescinden de esta afirmación que en el ámbito siguiendo europeo quiero destacar la Carta de Salvaguarda Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad firmada en San Benís en el año 2000 esta carta es vinculante jurídicamente para los municipios que la suscriben y tiene como finalidad promover los derechos humanos en la ciudad entre los el elenco de derechos que aparecen enumerados en esa carta se encuentra la libertad de conciencia y de religión y también se menciona la laicidad como para favorecer o consideran que la laicidad es el respeto de la laicidad favorece la tolerancia mutua entre creyentes y no creyentes y creyentes de las distintas religiones subrayo la importancia de que cuando abordamos la libertad religiosa y la diversidad religiosa no debemos dejar de lado a los no creyentes porque el riesgo es crear un pluralismo religioso en la sociedad que no debe ser la sociedad es de creyentes y de no creyentes y las estadísticas lo que nos dicen es que cada vez es más de no creyentes por lo tanto no hay que olvidar esa dimensión paso siguiendo ese orden al ordenamiento interno que es el que marca el marco jurídico que pues proporciona el que hay que partir en nuestro ordenamiento jurídico que es la constitución del 78 no sin antes mirar una volver la vista atrás muy brevemente porque también es importante no desconocer que hasta la constitución de 1978 en la larga historia nuestra larga historia el modelo de relación iglesia-estado que en periodos brevísimos en el siglo XIX ha estado presente en España es el de la confesionalidad doctrinal confesionalidad doctrinal significa que el poder político se identifica con una religión hasta el punto que dice profesarla en las cortes de 1812 empezaban así el estado es católico apostólico y romano en la dictadura franquista las leyes del buenito nacional se inspiran en la ley de Dios que era el católico apostólico y romano por lo tanto la confesionalidad doctrinal ha tenido unas raíces profundísimas en nuestra historia y en nuestra cultura eso es importante para qué pues para qué cuando y ese argumento se usa por los jueces cuando se apela a la tradición histórica como argumento para tomar decisiones en determinados ámbitos pues claro uno se pregunta a qué tradición histórica se está refiriendo a la confesionalidad doctrinal católica porque eso está excluido en el artículo 163 de la constitución española por lo tanto el argumento tradición histórico cultural no es válido en el marco constitucional bien paso paso ya después de esta brevísima referencia de historia que me parecía no muy importante empiezo ya con el marco normativo que empieza con la norma digamos superior en nuestro ordenamiento que es la constitución la constitución supone desde luego un cambio de paradigma radical con respecto a toda la historia que nos ha precedido y para en ella no aparece el principio de laicidad no aparece la laicidad como definición del modelo a diferencia de la república francesa que solo a partir de 1958 tarda en definir la república como laica pero eso no existe en nuestra constitución entonces la pregunta que se puede hacer es entonces de donde se apoya para decir que el modelo español es un modelo de laicidad de laicidad que no hay que confundir con el laicismo que hace una valoración negativa de los religios es un modelo laico no laicista laico pues el apoyo digamos las normas que permiten que permiten o que nos dan el soporte para poder afirmar que el modelo que existe en el derecho español es el de laicidad o de laicidad positiva laicidad abierta o positiva como la definición constitucional se apoya en estos tres artículos de la constitución el primero el primero que define caracteriza al estado como el estado social y democrático de derecho y a continuación dice que el ordenamiento jurídico se inspira en los valores de libertad e igualdad pluralismo y justicia pluralismo y justicia derivan de que efectivamente haya libertad en la igualdad por lo tanto digamos que los valores primarios son la libertad en la igualdad y aquí ya lo que advertimos es el primer pilar del que hablábamos de la laicidad libertad en la igualdad es un valor los valores no son digamos que forman parte del ordenamiento jurídico y los valores orientan las decisiones o deben orientar las decisiones de los jueces estos valores que son digamos la parte más abstracta de la constitución se van concretando después en otros artículos bueno seguimos en ese orden estado social tomo la caracterización del modelo de estado como el estado social porque el estado social a diferencia del estado liberal que es no intervención en la sociedad libertad para que la sociedad se organice como le parezca mínima intervención del estado el estado social interviene interviene ¿por qué? para corregir la desigualdad a la que da lugar el modelo liberal y entonces interviene para crear las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales en general y entre ellos el de libertad religiosa y para eliminar obstáculos que impidan ese igual ejercicio de la libertad y esta concreción del estado social aparece en el artículo 9.2 el 9.2 concreta en que consiste el estado social caracterizado en el artículo 1 de forma mucho más américa bueno llegando ya al artículo 16 de la constitución el artículo 16 recoge digamos lo que está es recogiendo lo que antes ya se ha mencionado el artículo 2 perdón el artículo 16 reconoce y concreta ya dentro del catálogo de derechos fundamentales que aparecen recuperados en la constitución el 16 se refiere a la libertad ideológica religiosa y de que reconoce a individuos personas y comunidades a continuación por lo tanto libertad en la igualdad o sea tenemos que conectar lo que estamos diciendo aquí con el 9.2 y con el 1 de la constitución porque no es más que una concreción se va concretando se va descendiendo a derechos concretos el artículo 16.3 entra algo más en algo más digo porque el primer pilar ya está establecido está establecido en el artículo 1 en relación con el 9.2 y en relación con el 16.1 el pilar 2 digamos el otro pilar separación iglesia-estado en neutralidad lo encontramos en parte en el artículo 16.3 que comienza diciendo que ninguna confesión tendrá carácter estatal que es lo que está diciendo que ninguna tiene que haber una separación entre el estado y las confesiones religiosas a continuación se refiere lo cual quiero decir esta separación impide que el estado coopere y a continuación habla del mandato que transmite a los poderes públicos para que coopere con las confesiones religiosas iglesia católica y demás confesiones esta cooperación a la que se refiere el artículo 16.3 no es más que una concreción de 9.2 es decir la cooperación con las confesiones la diversión colectiva de la libertad religiosa es necesaria porque sin esa cooperación no sería posible el ejercicio del derecho individual y por lo tanto la cooperación solo tiene esa finalidad la transfer posible el ejercicio de la libertad religiosa en igualdad de condiciones hay por tanto el derecho español encontramos esos dos pilares ya conformados pero hay que esperar hasta la sentencia 46 del número 46 de 15 de febrero de 2001 hasta ese momento se había definido por parte de los jueces sobre todo en las sentencias el modelo de relación iglesia-estado como un modelo aconfesional basándose en esa frase ninguna confesión tendrá carácter estatal pero a partir pero la confesionalidad solo dice que el Estado no es confesional es decir que el Estado no es católico no es católico ni de ninguna otra religión pero la laicidad dice mucho más que eso mucho más por lo tanto no hay que confundirla ni considerar que son sinónimos como hace el Tribunal Constitucional en esa sentencia pero lo importante es que en esa sentencia el Tribunal Constitucional por primera vez introduce el término para definir el modelo de relación iglesia-estado de laicidad positiva y lo utiliza como sinónimo de la confesionalidad que como digo pues conceptualmente no es correcto pero en fin lo importante y me centro es en la laicidad positiva cuando introduce ese principio de laicidad positiva lo está haciendo en una en un caso en el que se había denegado la inscripción a una minoría la iglesia-mún o iglesia de la unificación porque no cumplía el requisito de la finalidad religiosa el Tribunal Constitucional en esa sentencia que a mí me parece muy délica siempre la menciono porque tiene muchas cosas positivas que aportar lo que hace es un control de constitucionalidad sobre la interpretación que un órgano político la dirección de asuntos religiosos realiza para denegar la inscripción y le dice no puede calificar que es religioso o no porque eso lo debe hacer la propia religión sino que lo que debe hacer es lo que debe hacer es no constatar que lo es bueno paso muy rápidamente porque creo que aquí simplemente digo que hay que bueno pues que la ay estoy poniendo con 25 minutos ya pero bueno simplemente que hace una controlación positiva de la mentalidad o sea paso muy rápidamente porque me gustaría haber profundizado mucho más en esta parte la parte práctica que es la de y ahí voy muy rápida ya lo menciono ni siquiera las sentencias que es vale como concretamos en la tercera parte la laicidad en el ámbito municipal primero la parte digamos más clara en la laicidad es la de los símbolos de ahí siempre es la laicidad se ve ahí en la simbología y aquí hay que distinguir los símbolos institucionales que tienen que ver con las instituciones municipales también naturalmente ya hay bastantes casos que tienen que ver con simbología religiosa los símbolos religiosos no pueden estar en una institución ¿por qué? porque el observador piensa al verlo que el municipio el municipio de la institución pública estaba cerca de una religión que de otra por lo tanto simbología religiosa no desde el principio de la laicidad en las instituciones por el contrario cuando hablamos de usuarios usuarias de servicios públicos sí porque es ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa no hay ninguna ley en España que lo prohíba por lo tanto hay que permitirlo ¿qué pasa con los funcionarios? caso difícil si vemos nuestro ordenamiento jurídico no hay mérito y la capacidad para el acceso a la función pública la libertad religiosa la ley orgánica en el artículo 1-2 lo que dice es que nadie podrá ser discriminado en el acceso al cargo función pública por lo tanto mientras no se cambien las normas los funcionarios no pueden ser como personas no como representantes de la institución sino como personas pueden por lo tanto manifestar sus símbolos religiosos bueno me hubiera gustado entrar más en este punto no puedo sigo con rápidamente que ocurre con otros aspectos que pueden incidir en el ámbito municipal la asistencia a ceremonias religiosas pues mejor no hacerlo sí a las que son que no tienen carácter cultural pero bueno pues ahí habría que ver porque ahí es donde está la dificultad y los casos difíciles por lo tanto bueno pues ahí habría que ver alimentación pues la alimentación a veces tiene la gestión pues allí en este caso pues la prestación de un servicio no simplemente ámbito de libertad pues hay que combinarlo con la aplicación del test de proporcionalidad pero aquí lo importante es que ese test se examine con un estricto escrutinio es decir que haya una condenación de bienes rigurosa y profunda la falta de esta condenación da lugar según establecida el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a una lesión del derecho fundamental y bueno termino también ya ahora sí me vuelvo ya acelerada termino también con una referencia que ahí también hay que cuidar mucho y que está plenamente en el ámbito municipal que es la gestión de los comedores sociales porque normalmente estos servicios al menos hasta lo que hemos visto los servicios son prestados por órdenes y congregaciones religiosas y entonces aquí se produce pues esa digamos identificación de la congregación o orden que está prestando el servicio y no se cuida que está prestando un servicio que es público y que quienes muchas veces lo utilizan no son cristianos y ahí el ayuntamiento yo creo que el municipio debería ser enormemente cuidadoso con que en la concesión de la prestación de ese servicio haya una estricta estrictísima que va dirigido a personas vulnerables que no pueden elegir el respeto de la felicidad que debe inspirar pues este tipo de decisiones municipales este tipo de actuación siento muchísimo el acelerio de la última parte espero haber ayudado en algo y muchísimas gracias por la atención gracias